por publicaciones y algunos medios de comunicación me enteré que el zorrito run run se encontraba en esta región cajamarca es así que con mochila y cámara en mano decidí visitar la granja por con porque es acá donde se encuentra su nuevo hogar de este popular zorrito acompáñame a conocer en qué condiciones se encuentra el zorrito run run esta inmortal cuidadita para todo mi pueblo nuevamente con el estilo de los hermanos sánchez hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de su amigo el gafo el día de hoy nos encontramos en la granja por con hemos venido para conocer la nueva casita del zorro run run el zorrito así que vamos a ir a ver en qué condiciones está si está mejor como estaba en el parque de las leyendas y de alguna forma llevarles estas imágenes de este zorrito que fue muy popular en su momento así que acompáñanos hasta el final de este vídeo mientras nos dirigíamos hacia la casita del zorrito run run nos dimos un tiempito para conocer otras especies que hay en este lugar por ejemplo que encontramos un venadito estos venaditos todavía se encuentran en algunas zonas rurales de nuestra región pero por cierto ya se encuentran en peligro de extinción así que si encuentran alguno por ahí no intenten cazarlos ni mal por favor más adelante encontré una pequeña vicuñita la cual me llamó mucho la atención por lo que yo decidí sacarme una fotito para que así ustedes puedan ver una llama y una vicuña juntos perdón al gajo y a una vicuñita juntos y así como estos animalitos en la granja por con podrás encontrar muchísimas especies más de la costa sierra y selva al fin de la cuya amiguita al fin de la cuya amiguita la china pues sólo llora la china pues sólo llora se hacen cuatro mil pedazos se hacen cuatro mil pedazos y el caldito de las horas amigos y como pueden ver ya estamos aproximándose a la casita del rum rum esa es la nueva casa el nuevo hogar del zorrito rum rum un poco de frío porque la lluvia está en calle pero estamos ya llegando a nuestro objetivo no ojalá podamos hacerle algunas tomas para que se vea en qué condiciones está y así pues puedan también visitar a la granja por cómo está en la granja por acá en cajamarca esto está aproximadamente a unos 40 30 40 minutos desde la misma ciudad de cajamarca el costo general para adultos es 10 soles para niños creo que es un poco menos 5 debe ser así que todos quedan invitados y vamos a ver cómo está rum rum y este es su nuevo hogar del zorrito rum rum acá se encuentra un poco asustado inquieto de arriba abajo probablemente sea por la presencia de nosotros él no estuviera acá si no existieran personas de mala fe como las que lo vendieron como si fuera un perrito pero acá se encuentra muy bien es un buen lugar para él porque tampoco está preparado para vivir de manera silvestre como lo de su especie ya que desde pequeño fue acostumbrado a vivir de otra manera yo soy jean nelson nos vemos en el próximo vídeo